muy buenas a todos bienvenidos al año 2075 en un juego llamado lapse o algo así estás listo para comenzar tu misión 27 días en el poder venga estoy listo no me recuerda como madrid zombi pero más es algo que no entiendes no me mientas está escrito en todo en tu cara perdiste tu memoria una vez más donde estamos quién eres estamos en mi mundo entonces hablemos metafóricamente eres mi invitado quién eres yo soy el tiempo irónicamente estoy apurado en este momento pero al momento al menos puedo refrescar tu memoria ok te cuentas en el año 2075 como resultado de numerales guerras tu mundo es confuso y caótico tu papel es liderar una de las pocas naciones sobrevivientes que aún no la ha visto afectadas por la radiación o ataques biológicos radiación liderar si los hombres han jugado con fuego llegar a pagarán el precio por ello que precios sólo intenta mantener equilibrio entre los cuartos entre los cuatro poderes tal vez pueda sobrevivir bien estás seguro de aún puedes manejarse en algún consejo necesitas que te estaba hablando desaparece te despiertas en la sala presidencial este es este año el invierno es particularmente duro las cosechas han sido escasas podríamos pedir ayuda a los países del sur les pedimos ayuda no quiero más deudas si hacemos eso perderemos dinero ayudaremos a gente y las plantas no sé qué es eso y el dinero si en plan las personas se afectarán y eso que afecta más y ahí pero no sé cómo va a afectar les pedimos ayuda aún es mejor pedir ayuda porque si han sido escasas estarán estarán mejor eso en los alimentos y la gente en las ciudades de sur los pacobundos son más de 10 millardos el invierno se está acercando debemos ocuparnos de ellos no sé no así se mantiene más o menos en equilibrio algunas compañías farmacéuticas piden la aprobación del gobierno para probar sus productos en animales pueden hacerlo claro que no que si no hay muchas cosas no hay muchos recursos necesito presupuesto militar no es suficiente estamos aumentando si no es que el presupuesto militar no va a servirnos para sobrevivir igual sinceramente aunque necesitamos presupuesto militar bueno hormigas hormigas de todas partes siendo de las culpas del jatenero voy a hablar con él si no bueno puedes hablar con él sí podemos usar energía nuclear para nuestros experimentos la investigación se necesitaría mucho es muy peligroso ahora sí es peligroso estamos en un mundo apocalíptico y dinero me sobra uno apóstico está mejorando mucho los cultivos que iremos a hacer con las ganancias investigarlo en investigaciones invertirlo en investigaciones todo al estado invertirlo en investigaciones si es mucho mejor nuestras tecnologías son anticuadas y obsoletas tenemos que invertir más en investigación lo haremos es suficiente de lo que tienen así recompensamos un poco algunas intereses eléctricas desearían deshacerse de los desechos de una manera inconveniente estarían dispuestos a pagar de ninguna manera tenemos un rato venga la población es rica y el gobierno necesita dinero necesitamos aumentar los impuestos los ciudadanos afirman que están manifestadas por mutantes probablemente sea una excusa para pagar menos impuestos qué tontería yo les creo no tengo experiencia en política pero en la escuela secundaria solía ser el presidente de la clase cree que tengo una oportunidad de competir contra el general no ejército esté bien el número de nuestros soldados se significan deberíamos promover el curso de jóvenes el maldito sea puede soler el humo de la ciudad y las fábricas desde aquí y arruinan las plantas deberían hacer algo de qué hacer las plantas resistirán o dinero o plantas donde veré qué hacer porque sin alimentos no se puede vivir algunos trabajadores están en rebelión grupos de personas están saqueando varias ciudades la policía ya está abrumada adiós señor presidente nuestro estado es pobre y estamos abrumados por las otras compasias extranjeros por la parte de los de los que no vienen al menos el país también se puede tener un cagado de una suerte de hacer parte del sistema de humo que está también se está en la parte del sistema de v至o que no hemos dado el disemple que es porque igualmente el hombre se está en el ércino y en estos niveles de divisiones de la familia y en estos momentos más unos menos que es el Eh, sí. No, ¿tú otra vez? O bueno, ¿sabes? Recuerdas, bien por mí, eso no significa. No es mi culpa, tú y tú estás comiendo, claro, o sea, parece que vas a morir una y otra vez, está bien, ayúdame. No puedo olvidarte, depende de ti salir de este ciclo infinito, volver en algunos años, ok. Deberíamos construir embajadas en países vecinos, serían útiles para evitar guerras. Vale, quizá. Parte de la población no puede ni comer ni tienen dinero, tenemos que recibir los impuestos. Sobre donde habrá una rebelión. Vale. Uh, un violento terremoto golpeó una de nuestras sirenas. Limiten el daño económico y ayuden a las víctimas. El país necesita fuentes más poderosas de energía. ¿Podemos reabrir las plantas de energía nuclear? Sí. Eh, algunos trabajadores están en rebelión. Están saqueando ciudades. La policía está abrumada. Retiene a nuestros hombres. Se envíen al ejército. Eh, uh, 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 uh. Podemos incluir un nuevo impuesto. Podríamos usar ese fondo para poner en fondo de emergencia. Lo haremos mejor. Uh, fondo de emergencia. El dinero no puede comprar la cidad, pero usted también te puede ayudar. Gracias a este fondo de emergencia estarás cubierto en caso de quiebra. Vale. Un nuevo prestigio está mejorando mucho los cultivos. ¿Qué queremos hacer con las ganancias? Todo el estado invirtieron en investigaciones. La primera ministra de salud la conoce, verás. Eh, no. Sí. Eh, no. No la conozco. Bueno, los rumores dicen que es una mujer que ama tomarse todos méritos. ¿Quiere un consejo? Sí, por qué no. Intente no darle demasiada visibilidad. Si el país se volviera mejor y ella tomaría el mérito, no. Si me preocupa que las cosas no se pongan bien. Tendré cuidado. Tendré cuidado. Los bancos nos ofrecen apoyo financiero a cambio de una mayor protección del ejército. Creo que el general y la primera ministra de salud son más que amigos. Los he visto juntos a menudo. Si supieran lo bien que se llevan. Puedes tocar en el papel superior para acceder a la configuración del juego. ¿Lo sabías? ¿Cómo? No. No. Los países occidentales nos están atacando. Tenemos que contraatacar. Contraataquen. Defiendan. Es impresionante, el descontento se está extendiendo y la población se está volviendo en contra del gobierno Después de una revuelta feroz, debe decirles que estoy ejecutando públicamente, tu cuerpo colga boca abajo A menos me ha cubierto el fondo monetario Y durado hasta 2076 o ya está en el 2076, ya no me doy cuenta ¿Sabes que contraen sus sábanas esta mañana? Una mancha de aceite gracioso, ¿verdad? Me pregunto cómo termino allí, yo también La población no está contenta, demanda más dinero para actividades recreativas, ¿ok? Su aján de seguridad es molesto como piñase de mi pisa, confisco todos mis cuchillos, es por seguridad El nuevo domesticidad está mejorando mucho los cultivos, ¿qué iríamos a hacer con las ganancias? Me gustaría comenzar una nueva investigación sobre armas y guerras, ¿puedo contactar con sus financiamientos? Sí, ¿por qué no? El país necesita fuentes más poderosas de energía, ¿podemos abrir la planta nuclear? Sí Nuestras tecnologías son anticuadas y los electros, tenemos que invertir más en investigación Es suficiente lo que tienen Parece que algunos de nuestros soldados están involucrados en contrabando de armas Uy, perdón Con la mafia, ¿teiríamos invertir? No Sí Los países occidentales nos ofrecen un tratado para ser una buena, sí, firmaremos La provincia no es rica y el gobierno no existe dinero, necesitamos someter los impuestos Aumenterlos ligeramente Las plantas son el espejo de la salud, necesitamos más áreas verdes en el país, donde tenemos nuevos árboles Las leyes estuarias son viejas e infames, necesitamos actualizarlas, lo haremos Parece que el tráfico de animales genéticamente modificados se practica en el sur del país, aunque esto es ilegal, intervengan, es mejor que intervengan, ufff, me falta muy poco dinero El negocio va bien y las guerras parecen desvaneces, ¿teidíamos que guardar algo de los dineros para los días subiosos? Sí Un experimento fallido en un laboratorio del este liberó a militares, a millares de mosquitos genéticamente modificados, son peligrosos Estos mosquitos no tienen devastadores naturales, si los deja, se volverán un gran problema ¿Quién se ocupa de eso? El ejército, los científicos Los científicos Un grupo de investigación es muy promedio, requiere fondos para un experimento con platas Los financiaremos No los podemos ayudar La próxima semana es su cumpleaños ¿Por qué no ganecimos una fiesta? Celebremos Es un desperdicio de dinero Su casa actual no es segura Deberíamos repetir algo de dinero para garantizar una mejor seguridad Bueno, ok ¿Puedes tocar Rene para Rene inferior para acceder al menos? Podríamos hacer más Rene, que los Rene sean más hermosos y solo importamos algunas flores, no más fratadas No La gente no está contenta con los inmigrantes, podrían ser un buen chivo expiatorio Tenemos culpa de los comportamientos, no, de ninguna manera La ministra de salud está haciendo que prácticamente todo tipo de preservativo sea ilegal Esto es obviamente una locura Tienes razón Esa noche soñé que me habían secuestrado ¿Puedo obtener un gol de espaldas? ¿Sí? Bueno, quieto Esto es un golpe de estado, señor presidente ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? El general tiene demasiado poder Él usa su influencia para guiar al ejército de rebeldes Él encierra y muere sin la cárcel ¿Por qué? Pero si lo estaba haciendo bien Hijo de puta Una gran parte de la población todavía vive en pobreza extrema Diríamos hacer algo No sé Sí Estoy de su cuello que la minisa es la desprecisía Utilizada en el país No es tóxico ni peligroso Pero es necesario Él sabe lo que hace Tienes razón Esta noche se... No De por cierto no está contenta El manda más dinero para hacer a ese negrito Bueno Blanc No os pedíme esa de ese lado Sí Los políticos dicen que podría ser Pedir o salet en la población Cierren Ah, tiene la población Últimamente en el país Han habido variaciones inusuales En el campo de credón No sabemos qué es Mmm La lluvia y se todavía se obliga Si la haremos Sí Bla, bla, bla Y vamos a ocuparnos de ellos Sabía de decisión ¿Dónde tienen gran cosa? ¿Dónde nos refugiamos? ¿En los cuarteles? ¿En las iglesias? Mmm Mierda Mierda ¿Sabes lo que encontré en sus sábanas esta mañana? Una mancha De aceite Gracioso ¿Verdad? Me pregunto cómo termino allí Su esposa continúa pidiendo caviar para la cena Ya le hemos explicado que no tenemos Encuentre algo para caviar Hablaré con ella En un grupo de investigadores de alimentos Resultaría hacer experimentos con granos Para que sean más resistentes Sí, bueno, ¿por qué no? Señor, escuché que usted tiene problemas con su telefón ¿Viría verlo? No, no me fío de ti Si tenemos una ley que proteja más a los bancos Y las instituciones financieras Señor, ha habido una explosión en uno de los laboratorios Todo el edificio está en riesgo de colapsar Limiten el daño económico Ayúdenos a los civiles Hemos recibido señalaciones sobre un abastimiento de alienígenas en los otros países Te digo, son muchos Pero podrían ser una broma De alienígenas Cuantos más paséis a través de los años Más cartas se agregarán a la baraja Me pregunto qué pasará en 2150 Yo también Los países extranjeros roban nuestros inventos y patentes Debemos hacerles frente Ok Los calles de algunas ciudades no son seguras Iríamos en poner un toque de queda La acción en algunos suburbios Habitados está aumentando de trástica Me deberíamos invertir ¿Qué nos vacúen? ¡Hormigas, hormigas! La culpa es el jardinero Voy a hablar con él Ok Parece que algunos de nuestros soldados están involucrados en contrabando de almas Sí Los países vecinos se están atacando Los ejércitos ya no pueden defenderse de los impasadores ¿Por qué? No Bueno Mira eso está guay Bueno Lo dejo por aquí Y si no Me entretengo más que Manuel Conlito en un día normal Si os gusta esta mierda no sé si subirla o no Pero me ha resultado curiosa y graciosa No duró ni un minuto Duró un año y como mucho Personajes Creador entre ellos Tengo muchas De aquí De historia En poder Bueno Por lo menos he estado un año y 59 días Como mucho Vale Está bien Bueno Está guay Bueno Espero que se haya gustado Adiós